Hola, bienvenido a mi canal. Estoy en la muelle de Oceanside, en California. Y hoy me gustaría hablar sobre la ventaja de una discapacidad. Es un tema raro, verdad? Porque una discapacidad sería una ventaja. Pues en mi vida, ahora, parece que yo tengo todas las opciones. Todas. Yo puedo ser banquero, una persona financiera, un académico, todo eso. Nadie sabe. Piloto me gustaría ser. Es una opción viajera de todo el mundo. Pero todo vino de una discapacidad. Cuando yo tenía cinco años, seis años, siete años, no podía leer bien. Entonces, desde niño, aprendí cómo perder, cómo soportar el fracaso. Mucho fracaso, eso. Yo aprendí cómo fracasar. Y de eso, yo aprendí todo puro. Todo he aprendido es más o menos puro de mi deseo mejorarme. Como ajedrez, las matemáticas, malabriar las pelotas. Y pelotas y cosas así. Y aprender español. Todo está viniendo de una habilidad, una habilidad, perder, soportar, soportar el fracaso. Paciencia y la habilidad regresar a vivir mi propio sueño, no el sueño de la sociedad. ¡Gracias!